En la oscuridad de la noche intentamos buscar una referencia para poder orientarnos, imitando así también caer o chocar contra algo. Esa referencia en menudo está iluminada por la luna. En el caso de no existir contaminación lumínica, claro, pero para los barcos esto no es suficiente. Precisan de un punto de luz artificial situado en lo más alto de una estructura que a su vez hace de vivienda, del molador que asegura su correcto funcionamiento. Estos lugares aislados y solitarios a menudo se convierten en titulares de extrañas anécdotas y mucho más claro si se encuentran en un lugar del planeta como puede ser Escocia. Hola Kela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, muy buenas. Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, aquí ansioso porque nos cuentes hacia qué lugar exacto nos vas a llevar hoy y a posteriori su historia. Así que cuéntanos, ¿hasta dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, pues como bien has dicho, tenemos que ir a Escocia, a Planand, que está situado concretamente en el oeste. Son un conjunto de siete islotes que distan unos 18 kilómetros de la isla de Lewis. A la mayor de estas islas se la conoce como Eileen Moor, que en gaélico significa isla grande, y en ella se encuentra uno de los faros más antiguos de toda la costa escocesa. En la isla también se pueden encontrar las ruinas de una antigua capilla datada del siglo VI, que fue construida por el obispo irlandés Flannan, y se creía de este hombre que daba buena suerte a quienes lo tocaban, y por eso fue santificado y también por ello, y en su honor, estas islas fueron bautizadas con su nombre. Muy bien, bueno, pues ¿cuál es la historia de este faro de hace algo más de 100 años que se construyó? Bueno, pues el faro de Eileen Moor mide alrededor de 24 metros de altura y su construcción no fue fácil. Se empezó en el año 1896 y terminó de construirse tres años después. Está situado en la cima de un acantilado. Su estructura fue diseñada para soportar esos golpes de mar fuertes, el oleaje, el fuerte oleaje, los vendavales, y además compone el punto más alto del grupo de esos siete islotes, debido a la poca visibilidad de la zona, porque casi siempre suele estar cubierta de niebla, y esa bravura del mar, de esas aguas atlánticas que rodean las islas de Flannan, este faro debía destellar cada 30 segundos con una equivalencia de 140.000 bombillas. Así, pues el haz de luz podía ser visto a una larga distancia de hasta 30 kilómetros. De hecho, hasta que no se puso en funcionamiento el faro, fueron muchísimos los buques accidentados que encallaron y naufragaron en esta zona. ¿Y qué es exactamente lo que sucedió allí en este faro? Porque imagino que de lo contrario, estoy seguro que no nos hubieras traído este tema. Pues sí, porque sucedió un acontecimiento inexplicable. Fue el 26 de diciembre del año 1900, y estigmatizó a este lugar, convirtiéndolo en uno de esos misteriosos rincones del mundo. Tres guardas fueron contratados para el mantenimiento y el correcto funcionamiento del faro. Era un trabajo sencillo, tan solo marcado por los largos periodos de aislamiento y soledad que tenían que pasar allí. Y un barco solía acercarse al islote cada equis tiempo para suministrarlos con víveres y también hacer los relevos. El barco de suministros Esperus, que hacía su recorrido habitual el día después de Navidad del año 1900, tuvo que esperar a que parase una fuerte tempestad para poder realizar ese trabajo, de repartir los víveres a los hombres, a los tres hombres que estaban allí encargados de guardar y mantener el faro y también a relevar a uno de ellos. La tripulación del barco del Esperus decidió que era mejor retrasarse, aunque fueron unos días, y esperar a que amainase la tormenta. Cuando el tiempo se calmó, decidieron acercarse al islote y hacer las señales a los bareros, los cuales normalmente solían salir a recibirles, eufóricos por el tiempo de estar allí solos, y con el izado de la bandera, pero aquel día no lo hicieron. La tripulación del Esperus avisó de su llegada con reiteradas llamadas, tocando la sirena, lanzando bengalas, pero absolutamente nadie salió a recibirlos ni les devolvió respuesta alguna. En un primer lugar pensaron que tal vez los guardeses estarían trabajando, haciendo algo por la isla. Moor, que era el hombre que iba a reemplazar a uno de ellos y ya había trabajado en el faro anteriormente, tuvo un mal presentimiento. Temía que sí les pudiera haber ocurrido algo malo. Algunos de los miembros de la tripulación, entre los que se encontraba este hombre, Moor, y bajo el mando del capitán Helman, se subieron a un bote, y remaron hasta el islote. Una vez allí, se acercaron hasta la puerta del faro. Moor la golpeó con insistencia, pero nadie les abrió. No se escuchaba ni un solo ruido, ni una pisada, murmullos, nada. Un silencio sepulcral y ninguna respuesta. Como la puerta estaba cerrada con llave, pues al final entre todos decidieron echarla abajo y poder acceder al interior para comprobar si realmente les había ocurrido algo grave allí dentro. Moor sabía que pasaba algo raro, lo presentía. Se dirigió a la cocina, nada más entrar, y comprobó que el reloj estaba parado en las 9.30 horas. Una de las sillas yacía volcada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado de ella de repente y la hubiese tirado. La comida permanecía servida en los platos sobre la mesa, a medio consumir. No había fuego en la chimenea. Registraron todo el faro, pero no encontraron nada, ninguna señal de vida de los tres hombres, que parecía haberse los tragado la tierra, no había rastro de ellos. En el diario de Ducat, el encargado principal del faro, se había escrito por última vez el día 15 de diciembre a las 9 horas en punto. Sus últimas palabras fueron La tormenta terminó, mar en calma, Dios está por encima de todo. Aquello fue escrito el mismo día que un vapor, el actor, creo que lo he dicho bien, dio aviso a las autoridades marítimas de que la luz del faro estaba apagada. La tripulación de Les Perus decidió rastrear toda la isla palmo a palmo, rincón por rincón, pero tampoco encontraron nada. El barco partió con la incertidumbre y la desazón de no saber qué era lo que había ocurrido allí. Y días después, la Armada Real Británica se personó en la isla para abrir una investigación. Descubrieron que dos de los equipos de emergencias para días de tormenta no estaban y solo quedaba en el armario, el de MacArthur, uno de los fareros, otro de los fareros. La gran grúa que estaba instalada en el embarcadero, pues también había sufrido movimientos bruscos y violentos, no también consecuencia de esa tormenta y ese leaje. Las primeras teorías apuntaron a que alguno de estos hombres pudo haber sido arrastrado por una especie de ola gigante que golpeó la costa del islote y los otros dos hombres, pues a lo mejor se tiraron al mar intentando salvarlo sin éxito. Esas olas gigantes, también conocidas como olas monstruo, llegan a alcanzar hasta 20 metros de altura y es un fenómeno natural muy extraño, muy raro, que se sucede en los océanos, pero es real. El caso es que nunca encontraron nada que pudiera explicar la extraña desaparición de estos tres hombres de los fareros de Planam y tampoco jamás encontraron sus cuerpos. Oficialmente se les dio como desaparecidos y se cerró la investigación sin más. Vaya, menuda historia desde luego, Jolín. Bueno, es el precio que tenemos que pagar a veces por tener que vivir completamente aislados, velando, como no, por la seguridad de quien navega por los mares y océanos. En la actualidad, ¿cuál es el uso de este faro? Vamos, si es que se sigue usando, claro. Bueno, el faro sí que se sigue usando. En la actualidad yo creo que el oficio de farero, no sé, igual me equivoco, yo creo que ahora ya todos están mecanizados. Igual existe en algún lugar, no lo sé, lo desconozco. Y en concreto, el faro de Ailey Moore sí sigue funcionando, pero pues eso, como digo, desde el año 1971 es totalmente automático y ya nadie habita la isla. Supongo que tendrá un mantenimiento, ¿no? Cada equis tiempo se acercará alguien allí a comprobar que todo funciona correctamente, pero por suerte ya no vive nadie en el faro. Bueno, menos mal, así por lo menos, pues bueno, no hay nadie que tenga que llevar esa vida en soledad, que antiguamente sí se llegaba. Ahora, hoy en día, bueno, pues gracias a la tecnología, todo eso es controlado a distancia, como bien has comentado, y quieras que no, bueno. Pues me dejas pensando, la verdad, Kela, en qué habrá sido de estos tres hombres, la verdad. Pobrecillos, no sabemos qué les pudo pasar, si se ahogaron, como bien dices, o si tuvieron quizás que puede existir perfectamente un final bastante peor, si cabe. Bueno, pues Kela, ¿sabemos ya quizás el próximo lugar del que nos vas a hablar? Bueno, pues en el próximo lugar es con historia, voy a hablar de un sanatorio abandonado, que se ubica en la Sierra Madrileña, yo igual, tú, que eres de allí, estuviste en él, no lo sé. Te aviso que no suelo hacer mucho Urbex, el único que he hecho ha sido con Plano 7, unos grandes amigos, y creo que no ha sido por la sierra, ninguno de ellos. Pues, bueno, este está en la sierra, concretamente en Los Molinos, yo creo que ya he dado una pista muy grande para que la gente sepa de qué lugar se trata, y personalmente yo le tengo cariño a este lugar porque ahí trabajó mi tío, mi tío mío fallecido ya por parte de madre, muchos años. Muy bien, bueno, pues, como siempre digo, invito a nuestros amigos que nos escuchan cada semana, que nos lo hagan saber, si conocen el sitio o saben de qué sitio está hablando Kela en este momento, y nos lo hagan saber a través de e-mail, redes sociales, o, por qué no, también a través del cajón de iVox. Diana, tú, mándete al margen, que te sabes todos los sitios, todavía no sé cómo, pero lo averiguaremos. Así que, Kela, muchas gracias por habernos traído este lugar muy interesante, de verdad, me ha encantado la historia de este faro y su desdichado final, y bueno, pues espero ansioso hasta que nos cuentes la historia de este lugar, de esa sierra de Madrid. Bueno, pues, es un placer estar otra vez aquí contigo, Víctor, y nada, un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!